Una factura pendiente de mi libro de los guantes amarillos. Esa mañana, hallé la invitación del consorcio mientras me prestaba salir para la oficina. La habían deslizado por debajo de la puerta la noche anterior o en la madrugada, según mis cálculos. El sobre encerrado decía, Señor Abelardo Funes y se enfatizaba con un trazo más grueso y un color rojo la aclaración. Reunión urgente. Ya en el subte de la línea A me acomodé en un asiento y abrí el sobre. Me intrigaba saber qué podía ser tan urgente para una reunión de consorcio. El mensaje era expuesto. Mañana, bien el 24 de septiembre del 20-21 a las 19 horas, el consorcio se reunirá para tratar como único tema la bendición del edificio ante la repetición de ruidos molestos y apariciones fantasmales, concurrir con puntualidad. Debajo firmaban el presidente y el secretario del consorcio. La presidenta y el secretario del consorcio. El subte iba a ser mi vacío, lo que me llamó la atención más que la mirada ausente de los pasajeros. El bamboleo de la formación, los asientos de madera y lo antiguo del transporte me hicieron sentir tranquilo. Bajé a Estación Lima y, al rato, ya estaba en la oficina. Pero mis compañeros se habían complotado porque nadie me dirigió la palabra. Hasta mi jefe, Miguel Macedo, hizo como que me ignoraba. Pero en una milésima de segundo los ofendí levantando la mirada pícara hacia mi escritorio. No me di por arudido. Al contrario, realicé mis tareas con mayor dedicación y concentración. Les había salido el tiro por la culata. Bebí café de la máquina y me supo terroso. Pensé que las bromas no se habían terminado y me cogí de hombros como resignado a la estupidez humana. Y hablando de estupidez humana, extraje de mi bolsillo a la invitación del consorcio, la releí y no pude evitar lanzar una carcajada de la que nadie se hizo eco. En la continuidad de esa broma tan infantil, no entendía la insensatez de creer en fantasmas y apariciones. Gente grande, me dije. Sin embargo, María Emilia Cardona, que no era grande, una jovencita de unos 25 años, abogada exitosa y además de una belleza inquietante. Tenía formas armónicas, un loco de porcelana, los ojos color miel y la piel blanca como aquella leche que tomábamos al pie de la vaca en el campo de mi abuelo. Su boca evitaba el beso, acicateada por un rojo intenso con el que le gustaba pintarse los labios y una voz que desarmaba cualquier intento de mantenerse ajeno a ese conjunto de hermosura. Pensaba en ella y me preguntaba si se fijaría en un simple oficinista. Me imaginaba saliendo con María Emilia a una escena a la luz de la vela, con entretenida charla, levantando la copa de champaña para brindar por nuestro amor y al final, de esa velada extraordinaria, vivir la pasión a pleno y despertar con sus largos cabellos negros y su cabeza reposando sobre mi pecho. Ilusiones a las que no me debo aferrar, pensé, mientras marcaba la tarjeta y me retiraba en medio de la misma indiferencia de mis compañeros. Ya me las cobraría el día siguiente. Bajé en la coita y caminé apurado las tres cuadras que separaban mi departamento de la estación. Curiosamente Pancho, el portero, brillaba por su ausencia. La puerta de calle estaba abierta, así que le eché llave luego de ingresar. Subí por el ascensor vacío, abrí la puerta del tercero D, tiré el portafolio en el sillón, preparé un café que apuré el contado sorbo y me fui a la reunión. Ya había comenzado, entré sin hacer ruido y permanecí de pie porque la totalidad de las sillas estaban ocupadas. María Emilia explicaba los motivos de la convocatoria. A uno de sus lados, un sacerdote de sotana negra y una biblia en sus manos miraba hacia adelante con gestos de omnipotencia. A uno de sus lados se encontraba una mujer, cetogenaria, llena de aros y anillos y vestida con coloridas prendas. La presidenta del consorcio dijo que era una médium. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!